Ahí estamos. Vamos a ponernos aquí en frente de la pantalla. Buenas tardes a todos. Esperemos que estén conectados ahí los jóvenes estudiantes. Vamos a ver cómo les fue en la Semana Santa, si vinieron con renovadas energías, renovados brillos, y hoy vamos a hablar del tema 12 principios procesales. A ver quiénes están presentes aquí. No veo a nadie. Me hacen favor de reportar que alguien esté presente para poder comenzar la clase. Con un alumno que aparezca ya comenzamos la clase. ¿Por qué no estarán transmitiendo? ¿Habrá algún problema? Ahí está. Augusto. Bienvenido, Augusto. Usted fue el puntero de la clase el día de hoy. Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? también está Leonel y Amy Arriola vamos dos contra uno Shanti dos a dos bienvenidos vamos a ver si cuántas páginas tendré de 35 ya hay bastantes alumnos está Alejandro está Juan José está otro Alejandro está Lisa perfecto bienvenidos estaba buscando un documentito porque dentro del curso dentro del tema de proceso me encontré por ahí un un artículo muy interesante pero era de Guatemala y yo creo que para no parcializar el tema y para no caer en el mismo digamos esquema de lo que se refiere el derecho penal del enemigo me gustaría estoy escogiendo así al azar un artículo de 35 páginas español de un de un doctrinario de un jurisconsulto de apellido Jacobs me parece lo busqué al azar son 35 páginas pero si me quedé con la inquietud en la última clase que hablamos que es importante que dentro de lo que se refiere al proceso y a los principios procesales que vamos a ver hoy tengamos muy claro que es importantísima la función del proceso dentro del ordenamiento jurídico de un país y en el mantenimiento del estado de derecho y dentro de esa parte no debe olvidarse o no debe descuidarse que toda persona que sea sometida a un proceso independientemente de quien sea puede ser ya que el destripador pero ya que el destripador va a ser condenado en sentencia firme y una vez no haya sido condenado en sentencia firme a esa persona que se le está acusando de ser ya que el destripador tiene todos los derechos y garantías inherentes a las personas no solo porque la convención universal de los derechos humanos así lo exige y lo dispone que toda persona tiene el derecho a defensa el de ser declarado de ser considerado inocente el de que tiene derecho a un abogado que debe tener debe respetarse el principio de igualdad procesal entonces ese ese artículo esa esa forma en donde consideramos a la persona no como una que está siendo sometida a un proceso no como un ciudadano con todos los derechos sino ya le comenzamos a negar algún derecho porque consideramos que no merece tener ese derecho ahí ya estamos nosotros encuadrando nuestra actuación en la figura del derecho penal del enemigo ya no estoy tratando a la persona como un ciudadano con todas las garantías que debe tener cualquiera de nosotros que sea sometido a un proceso sino que yo ya le estoy privando de determinados privilegios o determinadas derechos fundamentales contenidos en la declaración universal de derechos humanos en la declaración americana de los derechos humanos del protocolo de San José sino que inclusive en la constitución política de la república de Guatemala si yo comienzo a considerar que esa persona no merece ser detentar o utilizar o que se le concedan determinados derechos sino que lo estoy considerando como una persona carente de determinados derechos o garantías procesales yo ya lo estoy encuadrando en la figura de un enemigo entonces ya no es un ciudadano con todos los derechos sino que yo lo tengo que castigar o yo voy en contra de esa persona entonces como les digo el concepto está si ustedes buscan probablemente en internet van a encontrar en internet en internet perdón van a encontrar casos relacionados con Guatemala y el que yo encontré casualmente era relacionado con Guatemala para no parcializar el tema yo estoy buscando al azar en internet un artículo sobre derecho penal del enemigo y me encontré el de un profesor Manuel Cancio Meliá profesor titular de derecho penal de la universidad autónoma de Madrid y es un trabajo publicado en Jacob's diagonal Cancio Meliá derecho penal del enemigo editorial Civitas Madrid 2003 entonces yo quiero que ustedes lo lo lean como complemento del de la conferencia que dimos sobre teoría general del proceso y el proceso que está es el punto anterior a este creo que es el punto 10 proceso jurisdiccional para que veamos qué garantías tienen que tener todas las personas sometidas a proceso independientemente que al final vayan o no vayan a ser declaradas culpables de lo que se le está imputando o vayan a ser absueltos o independientemente de qué cuál es la afiliación política o ideológica de las partes y del tribunal entonces eso es lo que yo quiero que ustedes tengan se los voy a compartir en la página de la clase dicho sea de paso me llamó la atención que una estudiante me preguntó antenoche o anoche que cuál era el material para la clase y yo le dije mire el material para la clase lo dimos hace varios días y es es el laboratorio para el segundo parcial lo publiqué al principio de la clase y entonces también quiero que si alguien lo tiene lo comparta el vínculo para que lo tengan porque según yo ya todos lo sabían ¿verdad? comencé dándoles el laboratorio y después comenzamos a dar las clases para el segundo parcial el tema de hoy que es el el tema 11 se llama los principios procesales los voy a tratar de explicar en esta hora y el tema ah no perdón el tema 11 es auxiliares de la administración de justicia y se recuerdan que yo les había encargado que ese lo leyeran ustedes durante su feriado de Semana Santa y el tema 12 es el que vamos a ver ahora que es el principio los principios procesales antes de entrar a ese tema me pareció conveniente ah hoy tienen examen bueno yo dejo la conferencia y dejo el material en Google Classroom para cuando ustedes lo puedan ver no tienen que ver ahorita la conferencia mejor porque así la ven más tranquilos en otra hora pero si quiero dejarle la conferencia ¿verdad? o la clase virtual entonces por eso es que no aparecían muchos alumnos no importa pueden verla después no hay problema lo que yo quiero es cumplir con el contenido del curso entonces estoy entrando a Google Classroom para poderles poner y la clase va a ser breve entonces en ese sentido vamos a ver si la logramos cargar aquí pero como les digo me pareció interesantísimo y muy y me siento responsable de compartirles esa información porque es un tema de actualidad de derecho procesal que tiene que ver con que cualquier persona que sea sometida a proceso tiene que gustar de todas las garantías yo no puedo tratar a un sindicado a un imputado como enemigo como persona non grata como culpable la constitución en el artículo y eso yo lo insisto mucho y perdonen que sea tan tan persistente en esa situación pero veo que a veces se desvirtúa de ese principio dice presunción de inocencia y publicidad del proceso toda persona es inocente mientras no se le ha declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada o sea en sentencia firme quiere decir eso no se le puede obligar a declarar contra sí y contra parientes conforme al artículo 16 tampoco hay delito ni pena sin ley anterior también dice que la detención legal artículo 6 la notificación de la causa de detención artículo 7 los derechos del detenido artículo 8 todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles especialmente que pueda proveerse de un defensor que podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales el detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente y otro interesante interrogatorio detenidos y presos el 9 las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos esta diligencia debe practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio y tampoco se puede presentar ni un interrogatorio ni se puede presentar ante la prensa ante los medios a una persona que ha sido detenida inmediatamente de serle detenida porque ahí le estamos perturbando en su presunción de inocencia y le estamos exponiendo a una sindicación que como dicen el agua la leche derramada no se puede recoger ¿verdad? y al mancharse la reputación de una persona pues se le hace un grave daño que no se va a corregir aunque sea después absuelto sí yo sé que tienen examen Obed y les decía que está bien no hay problema yo voy a la clase y la pueden ver ustedes más tarde o mañana cuando tengan tiempo pero yo sí quiero cumplir con el con el con el programa el artículo 12 dice la defensa de la persona sus derechos son inviolables nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente hablábamos el otro día del principio del juez natural no le puedo crear vamos a crear un tribunal para violadores o vamos a crear un tribunal para secuestradores o vamos a crear un tribunal para maras o para estafadores o para políticos porque se vuelve esto un tribunal especial el principio del juez natural exige que nos juzguen a toda persona ante los mismos tribunales juzgado de primera instancia penal y también le quitaría yo el tema de narcoactividad y delitos contra el ambiente que son delitos del ramo penal materia penal que con decir ramo penal estamos englobando a todos estas figuras delictivas entonces les estoy subiendo ahorita a la página de de la facultad permítanme de la de google classroom este material que no sé cómo por qué no lo he podido subir google mi examen parece que es hasta el otro miércoles entonces tenemos suficiente tiempo voy a ser breve en esta clase pero si les quería usar no sé por qué no me dejan entrar puede ser que no estoy vamos a ver en qué página estoy vamos a ver qué página estoy no sé estoy aquí si es esta no a veces se me pierde la google classroom así como se le perdió a la compañera el laboratorio que comencé que yo les puse desde el principio vamos a ver si está aquí aquí hay una pero no encuentro la página vamos a ver si me meto en estos cuadritos o en esta en esto aquí va a estar aquí estamos a mí también se me olvidó después de la semana santa cómo entrar a la clase entonces al google classroom a la clase no pero al google classroom sí más de google vamos a ver si me parece más de google aquí tengo unas clases pero vamos a ver si me meto aquí qué pasa aquí hay una clase va a ser del 18 de marzo de este año vamos a ver si así logro entrar y si no vamos a ver aquí ahora a veces de facebook google google classroom teoría general del proceso USAC aquí me parece no no me está apareciendo puede ser que no esté en la página en la vamos a ver en que estoy en pausa vamos a ver aquí voy a cambiar de página de la clase puede ser eso google no no es esto si no no hay problema yo les voy a les voy a la clase y después les subo la cuando logre determinar cómo se hace y los principios procesales que son los principios procesales son aquellas ideas generales aquellas normas que rigen al proceso como al procedimiento son aplicables tanto por el juez como por las partes dentro del proceso no dice mucho aquí doña crista de juárez pero vamos a tratar de decir son las directrices son aquellas ideas generales aquellas directrices aquellas digamos orientaciones que debe tener todo proceso ¿verdad? y dependiendo de la rama del derecho a que se trate pero se le dará prioridad a un principio o a otro como vamos a ver aquí más adelante pero todos estos principios son importantes aplicarlos dentro del proceso para garantizar a las partes la el debido proceso el debido proceso no es más que se cumpla lo que les estaba yo diciendo que si una persona va a ser sometida a proceso sea con todas las garantías con todos los derechos para que después cuando sea condenado la sentencia pueda sostenerse si nosotros obviamos o negamos a una persona el debido proceso porque es culpable a nuestro juicio o porque es nuestro enemigo o porque es nuestra o que esta persona no está acorde con la forma en que yo pienso yo no estoy siendo un juez que es un sacerdocio le decía yo una vez a un juez aquí en Guatemala yo es que el juez para mí es un sacerdote del derecho y el juez no me contestó algo que me agradó mucho dijo no me venga con esas cosas pero para mí sí yo creo que el juez se debe al proceso se debe al derecho y tiene que respetar esa imparcialidad que es tan importante esa ecuanimidad esa idoneidad y esa amplitud de criterio en donde yo no voy a ir con una mente preestablecida con un prejuicio o con un deseo de que el caso se resuelva en una u otra forma sino que yo tengo que abstraerme de mí ideología de mi forma de pensar de mis gustos y de mis aficiones y de mis amistades o de mis enemistades y debo de ponerme en un plano de total digamos ecuanimidad por encima de las pasiones humanas digámoslo así y entonces eso es lo difícil de ser juez yo siempre les he dicho bueno si usted no puede ser juez en un proceso en esas condiciones de ecuanimidad idoneidad imparcialidad equidad desprendiéndose que es lo que usted quisiera que resolviera el derecho usted tiene que aplicar el derecho independientemente de cuál sea el resultado usted tiene que aplicar por sobre todo el derecho al caso concreto si usted no puede hacer eso porque tiene amistad enemistad preferencias enemistades ideologías odios rencores amores usted tiene que separarse del proceso nada más fácil que decir bueno yo en este caso me excuso no puedo conocer de este proceso porque tengo alguna circunstancia que no me permite ser lo ecuánime que yo debe ser lo que debo ser lo imparcial entonces estos principios son los que inspiran cómo debe ser la actuación del juez y de las partes durante el proceso y que nos garantizan o que nos procuran garantizar que el proceso sea lo más ecuánime justo y cumpliendo todas las garantías que las dos partes se merecen porque tanto el actor como el demandado tanto el acusador como el acusado tanto el ministerio público como los procesados tienen que tener los mismos derechos de ataque y de defensa dentro del proceso y el principio de igualdad es uno de los que vamos a ver aquí entonces vamos a desarrollar los principios el principio dispositivo y como les digo les voy a poner un material que se llama la justicia penal del enemigo o el derecho penal del enemigo en donde se desvía el derecho de esa actitud ecuánime que yo le estoy pidiendo y que el derecho exige y ya le estoy tratando yo a la persona como mi enemigo yo soy enemigo yo el juez soy enemigo de una de las partes eso no es la posición que debe asumir el juez el juez debe estar claro por encima de las partes pero en un plano de total igualdad frente a las dos partes equidistante de las dos partes y de sus propios intereses y deseos personales el principio dispositivo es muy fácil de de explicar por este por medio del principio dispositivo se asigna a las partes la iniciativa del proceso viene de disponer yo dispongo cuando comienzo un proceso y cuando lo termino o cuando me retiro de un proceso más que todo cuando lo termino para el caso del principio dispositivo y por eso les digo la forma más fácil para que ustedes lo entiendan es decir viene de la palabra disponer ¿qué quiere decir esto? a mí me pueden deber una cantidad de dinero si hay mil quetzales pero mientras yo no inicie la demanda no disponga iniciar la demanda ese proceso no comienza y en el momento en que yo disponga principio dispositivo desistir de la demanda retirarme del caso renunciar del caso de los derechos que yo tengo también lo puedo hacer por eso dice aquí la licenciada de Juárez que este principio predomina sobre todo en el proceso civil en el proceso penal el principio se conoce como instancia de parte denunciante o querellante ¿por qué? la mayoría de los delitos son de acción pública entonces con que una autoridad o el ministerio público o la policía o cualquier persona quieran iniciar un proceso presentando la denuncia la querella o el propio conocimiento de oficio con que las autoridades se enteren de que hubo un delito se puede iniciar el proceso o sea no necesitan que el agraviado presente una denuncia una querella si yo sé que están en examen no tienen que ver ahorita la clase ya sé que hay examen ahorita pero yo voy a dar mi clase y el que la quiere ver la puede ver después la voy a hacer breve y se refiere al tema 12 174 es cortito el tema 174 al 179 que son los principios procesales y entonces yo dispongo en el proceso civil cuando lo comienzo y dispongo cuando lo termino lo comienzo con la demanda y lo termino con desistimiento o transacción en el proceso penal es diferente hay delitos que solo pueden iniciarse con el principio dispositivo por denuncia de parte la parte que se siente agraviada por un delito de calumnia injuria difamación tiene el derecho de iniciar o no un proceso en contra de quien lo haya agredido en esa forma con injuria de calumnia o quien a su juicio lo haya agredido en esa forma y si no lo hace o por violación o por estupro etcétera si no lo hace no comienza el proceso porque son delitos que requieren de denuncia o acusación de parte y este tema que estamos viendo ahorita me están preguntando que si viene en el en el en el segundo parcial no este tema ya es para el examen final ¿verdad? pero es parte del programa y lo que pasa es que después del parcial segundo parcial ya tenemos el final a las puertas entonces hay que avanzar con el entonces ¿qué quiere decir el principio dispositivo? las partes pueden disponer comenzarlo o terminarlo en proceso penal no funciona así como ya vimos si hay un delito de violación por ejemplo ahí sí se requiere que para comenzar se presente denuncia de parte ofendida porque yo no voy a yo me doy cuenta que violaron a mi vecina pero yo no tengo la potestad de ir a presentar una denuncia por el nombre de mi vecina para que comience un proceso de violación a lo mejor ella prefiere mantener el tema en privacidad y no desea que esto se ponga en conocimiento de un tribunal ahora una vez que lo puso en conocimiento de las autoridades porque ella presentó su denuncia creía entonces ahí sí continúa el proceso aunque la vecina después diga miren yo me retiro el caso yo desisto yo termino ahí no opera el principio dispositivo porque el hecho de que la persona afectada se retire del proceso mediante desistimiento abandono transacción o lo que fuera solo retira esa parte del proceso pero el ministerio público tiene que continuar acusando hasta el final esto ocurre mucho en los casos de femicidio muchas veces se contentan las partes o la persona después de que fue a poner una denuncia contra su esposo porque le pegó porque hay violencia psicológica sexual económica o de otro tipo después desiste y la teoría que tienen en los tribunales es que se desiste por esa codependencia o esa sumisión en que está la persona en relación al agresor y entonces aunque le permiten retirarse del proceso no se termina el proceso y el ministerio público continúa promoviendo en el proceso hasta llegar a sentencia para ver si se absuelve o se condena aunque ya haya habido un arreglo aparente entre las partes ahí no opera el principio dispositivo el principio dispositivo opera cuando yo digo cuando comienza el proceso yo dispongo cuando comienza el proceso como parte y cuando termina el proceso porque las partes se pusieron de acuerdo ¿verdad? entonces ese es el principio dispositivo el principio inquisitivo o el conocimiento de oficio ¿qué quiere decir el principio inquisitivo? viene de la época de la edad media en la inquisición aquí en Guatemala había un museo colonial no sé si todavía existe en donde había algunos instrumentos que se habían utilizado para la averiguación de la verdad durante la edad media o durante la época colonial que es más o menos la época colonial de la edad moderna pero tenía muchos reservios de la edad media y el famoso potro sangriento el potro sangriento no es más que una cama en donde amarraban a las personas de brazos y manos con cadenas y comenzaban a darle vuelta a una manivela para que hicieran sus estiramientos y esos estiramientos permitían averiguar la verdad era una forma de tortura por eso es que la inquisición tiene mal el sistema inquisitivo cuando el juez investiga que eso es en lo que consiste el sistema inquisitivo tiene mala fama porque el juez idealmente no debe investigar el juez debe ser conforme al principio acusatorio que es el contrario al inquisitivo el juez es un árbitro el juez no toma la pelota y tira canastas para ver si encesta eso no le toca al árbitro no es un jugador las partes son las que tienen que ofrecer la prueba y el tribunal o el juez la tiene que recibir y observar y calificar a ver si con eso se convence de cómo fue los hechos cómo fueron los hechos ese es propio del sistema acusatorio en donde el juez está en su lugar no sale a recabar prueba sino que se limita a recibir las pruebas que le ofrecen en el caso penal el ministerio público y la defensa y en el caso civil el actor y el demandado eso es un sistema acusatorio en cambio la diferencia es en el sistema inquisitivo en donde el juez le da vuelta la manivela hasta que cante el procesado o le pide a tal persona que o hace una investigación o interroga a las partes ahí eso es propio del sistema inquisitivo en el proceso civil y en el proceso penal y en otros procesos en Guatemala de otros ramos hay determinados momentos en donde el juez por ejemplo decreta un auto para mejor fallar y dice mire tráiganme a la vista tal documento quiero que se me traiga un peritaje sobre tal asunto ahí el juez está haciendo uso de ese sistema inquisitivo y en donde él está recabando pruebas lo que se espera en un sistema moderno de justicia es que el juez no recabe pruebas el juez se limite a recibir las pruebas que las partes le están aportando y que dentro del trámite del proceso recabe las pruebas y las analice en su debida oportunidad si el juez procura conseguir pruebas estamos regresando al sistema inquisitivo en donde el juez investiga y eso no es el papel actual del juez el que investiga es el ministerio público en el caso penal y en el caso del penal también el que promueve pruebas es la defensa en favor de cada una de las partes y en él los jueces civiles pues son el actor y el demandado los que le tienen que ofrecer la prueba rara vez el juez debe de pedir auto para mejor fallar o promover prueba porque eso es regresar al sistema inquisitivo o de conocimiento de oficio en donde el juez investiga como les digo eso el sistema inquisitivo de la inquisición tomó mala fama porque efectivamente un buen inquisidor era aquel que le sacaba la verdad al al hereje o al al brujo o al hechicero o a la persona atea y entonces eso debe ser un buen inquisidor pero que hacía él investigaba muchas veces mediante tortura entonces pero más importante que la tortura aunque eso pues no debe permitirse en ningún momento para averiguar la verdad inclusive el artículo de la constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes se le puede decir que puede permanecer callado al al procesado mucho menos el juez lo va a estar interrogando o instigando o hostigando para qué para obtener una declaración o una confesión tampoco extrajudicialmente la policía se puede conseguir eso y aunque se consiguiera como ya vimos no tiene ningún valor probatorio inclusive pudiera tipificar un delito si yo comienzo a interrogar al sindicado fuera del tribunal en forma extrajudicial sólo a las partes dice aquí el principio acusatorio corresponde interponer recursos contra las resoluciones y ofrecer prueba más que todo ¿verdad? y de lo que se trata es que lo contrario es inquisitivo el juez investiga acusatorio el juez se limita a recibir las pruebas en el sistema penal cuando el tribunal está en debate el tribunal no debiera interrogar a las partes ¿verdad? él se tiene que limitar a que las partes le presenten las pruebas le presenten los peritos le presenten es un árbitro no es un jugador dentro del dentro del la cancha el principio de oralidad se contraviene o se contrapone al principio de escritura y quiere decir que el proceso se lleva a cabo por medio del sistema de audiencias verbales orales en donde las partes participan activamente y exponen verbalmente sus argumentos y todo se desarrolla con el mínimo de escritura posible el contrario es el sistema de escrito de escritura el principio de escritura o de un juicio escrito en donde todo se tramita por medio de memoriales las dos partes comparecen tienen un plazo o una oportunidad en donde tienen que presentarse por escrito y después el tribunal lee el proceso civil en guatemala es escrito el proceso penal en guatemala es oral en su mayoría las dos tienen sus pros y sus contras el problema con el proceso oral yo lo he vivido es que obliga al juez a estar presente en todas las audiencias y a escuchar para devolver un carro por ejemplo tiene que fijar una audiencia cuando eso se pudiera pedir por escrito y que el juez resuelva si le devuelve o no le devuelve el carro a la parte que está solicitando que se le entregue el vehículo en devolución en un juzgado si es un sistema de oralidad tiene que pedirse una audiencia que a lo mejor se suspende porque el juez se enfermó porque tenía otra audiencia que se demoró mucho y se sobrecarga el trabajo entonces para algunas cosas yo creo que es bueno la oralidad para que se escuche y las personas puedan tener un diálogo frente al tribunal pero para otras no para todo debiera ser el sistema laboral porque eso atrasa mucho los procesos o las jornadas a veces los jueces señalan audiencias a las 6 de la tarde cuando la jornada es hasta las 3 y media ¿verdad? y entonces eso quiere decir que tienen sobrecarga de trabajo y tienen que darle 15, 20 minutos a veces son audiencias muy rápidas en donde el juez está agotado y está solo queriendo salir o se suspende la audiencia porque se tardó mucho la anterior o porque tiene exceso de trabajo el tribunal y eso va complicando la agenda tribunalicia atrasándola mucho el principio de inmediación procesal es muy importante básicamente lo que quiere decir con esto es que que en audiencias o que el juez presencie con sus propios sentidos ojos oídos tacto gusto raramente el juez va a tener que usar ese sentido y olfato pues tal vez en algún momento dado puede ser útil pero más que todo que presencia el juez el de la vista y el del oído es lo principal que el juez esté en inmediato contacto con las pruebas eso quiere decir el principio de inmediación inmediato contacto que el juez tenga mayor contacto con las partes supone la participación del juzgador de manera directa y personal en el procedimiento el juez tiene la obligación legal de observar y escuchar a los litigantes sus defensores testigos y peritos y presidir toda recepción de medios probatorios es decir debe presidir personalmente todos los actos y diligencias que se realicen en el proceso lo contrario al principio de inmediación es por ejemplo que el perito presenta su informe lo presenta por escrito y se va al expediente no sabemos exactamente si el juez lo lee o no lo lee en cambio el principio de inmediación exige que el perito presente su informe durante una audiencia y que lo explique verbalmente ante el juez para que el juez pueda realmente entender lo que está diciendo el perito o el testigo o hacer un reconocimiento judicial en donde el juez con sus sentidos pueda percibir que es lo que está pasando en el proceso otro principio el sexto es el de concentración procesal eso quiere decir que en pocas audiencias se concentra en varias etapas del proceso la demanda su ampliación eso opera por ejemplo en el juicio laboral se da al principio de concentración citan a las partes que deben acudir a la primera audiencia con todos sus medios de prueba entonces ahí puede ser que el trabajador ya presentó su demanda pero a lo mejor la amplía entonces en esa audiencia se da la ampliación de la demanda a lo mejor se da la interposición de excepciones previas por parte del demandado el juez la resuelve si la resuelve sin lugar continúa el proceso y entran a contestar la demanda e interponer excepciones perentorias o de fondo las previas son de forma como vimos el otro día y las perentorias son de fondo y a lo mejor ahí de una vez comienza después de que se contesta la demanda y se interponen excepciones puede ser que de una vez se reciban las pruebas y entonces el proceso queda listo para dictar sentencia eso se llama principio concentración en una dos máximo tres audiencias el proceso se desarrolla y se lleva a cabo en todas sus etapas se evita la dispersión de los mismos y lo que se pretende es acelerar el proceso aquí dice la licencia de Juárez que este principio se cumple fundamentalmente por medio de las audiencias en las que se llevan a cabo las diligencias y actos procesales esto es la recepción de los medios probatorios de debate y de sentencia entonces en pocas audiencias se camina el proceso eso es lo que se pretende como principio de concentración procesal el principio de publicidad es que no debe haber secretos para las partes dentro del proceso acordémonos que en el artículo 30 de la constitución no estoy seguro si es el 30 pero lo vamos a ver aquí publicidad en el proceso sí publicidad en los actos administrativos ¿verdad? dice que todas las personas tienen todos los publicidad en los actos administrativos pero no solo bueno aquí en los administrativos tendrían que enchar todas las partes de los procesos que podemos tener acceso a todo el expediente no puede haber un expediente secreto y nos están juzgando y no sabemos ni de qué o quiénes han declarado contra nosotros y demás dentro de lo que hablábamos del derecho penal del enemigo por ejemplo hay procesos en donde se presentan testigos y no sabemos quiénes son están tapadas las caras no nos dan su identidad no sabemos qué edad tienen no se les puede preguntar o repreguntar para determinar qué tachas qué intereses qué motivaciones tienen para declarar y eso va contrario al debido proceso el principio de publicidad abarca que conozcamos quién es la persona que nos acusa de qué delito quiénes son sus testigos porque obviamente si va a declarar una persona pues nosotros tenemos que saber tenemos la oportunidad de decir no mire señor juez esa persona está declarando porque lo que va a resultar de este proceso le interesa entonces él no es un testigo imparcial es un testigo interesado que se va a beneficiar del resultado de la sentencia o esa persona es mi enemigo o esa persona trabaja para la otra parte o es familiar de la otra parte o tiene determinada participación en determinada institución que se va a beneficiar con el resultado del proceso entonces yo puedo ahí atacar la credibilidad del testigo denunciando tachas pues similar a la forma en que uno puede recusar a los jueces yo aquí al testigo le puedo señalar los la falta de idoneidad de que pueda adolecer pero si yo no sé ni quién es el testigo me lo presentan con la cara tapada y no sé quién es y no me permiten examinar al testigo porque no sé ni quién es la persona entonces se está infringiendo el principio de publicidad en donde yo tengo que tener acceso a todas las diligencias que declaró cuándo declaró cuál es su nombre cuáles son sus parientes etcétera para que yo pueda hacer una adecuada defensa si me están violentando ese derecho de acceso a la publicidad del proceso que sea público o sea que las partes porque aquí lo que dice en la constitución el detenido del ministerio público en el 14 el detenido el ofendido del ministerio público y los abogados que han sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones documentos y diligencias penales sin reserva alguna en forma inmediata entonces bueno yo quiero el DPI de esta persona ¿quién es? ¿verdad? no me van a presentar un testigo yo no sé ni cómo se llama ni qué edad tiene ni qué sexo tiene y me están acusando de que fue violada esta persona entonces ahí es donde se encuadra en lo que les decía al principio de que puede violentarse el debido proceso y aquí se estaría violentando el artículo 14 presunción de inocencia y publicidad en el proceso que es el que yo estaba buscando que se refiere a este artículo y que lo voy a dejar aquí marcado para futuras referencias principio de publicidad está en el artículo 14 de la constitución el otro principio es el de bilateralidad ¿qué quiere decir bilateralidad? dos lados dos partes y según este representa la garantía procesal para las partes consiste en el tratamiento igualitario de las partes contenido en el artículo 4 de la constitución política de la república de Guatemala y por lo mismo supone la contradicción que existe en el litigio así como yo puedo atacar puedo defenderme o sea una parte puede atacar en el proceso y la otra tiene todo el derecho de defenderse y todas las partes tienen que tener los mismos derechos no porque yo soy sindicado de un delito muy grave me van a negar determinados medios de prueba que yo estoy pidiendo en el proceso eso es otro caso que hubo en el proceso de Ríos Montt la defensa había pedido determinados medios de investigación le dijeron que no que ya el ministerio público había presentado otros medios de investigación pero la defensa tenía derecho a que dentro del proceso se presentaran medios de investigación le dijeron no ya pasó la oportunidad para usted que usted pudiera ofrecer pruebas y no es cierto dentro del proceso penal hay una audiencia que es para la recepción de los medios para el ofrecimiento de los medios de prueba le dijeron no mire ya el ministerio público ofreció los medios de prueba si eso fue el ministerio público pero yo como defensa tengo derecho en esa audiencia y efectivamente el tribunal les dio la razón a los abogados defensores de que ellos también podían presentar medios de prueba en forma autónoma o independiente al ministerio público voy a buscar esa resolución y se las voy a compartir porque es interesante para efectos del debido proceso lealtad buena fe y probidad estos principios de lealtad buena fe y probidad exigen que como abogados no podemos ocultar prueba inventar testigos o presentar testigos falsos o documentos falsificados los principios de lealtad buena fe y probidad en el proceso son las reglas éticas y morales que se vierten en el mismo por en medio de ellas se reclama una conducta de las partes acorde con la moral como parte de la conducta se puede citar el deber de decir la verdad no el procesado porque en lo penal el procesado no puede ser obligado a declarar bajo juramento en lo civil sí en lo civil yo puedo citar a las partes decirle mire lo voy a interrogar bajo juramento y usted se para me levanta la mano derecha y me dice que me va a decir la verdad el juez le pregunta promete decir la verdad en lo que fuera preguntado sí señor juez si no cumple con ello le dice el juez usted puede ser procesado por el delito de perjurio y entonces debe haber también lealtad del cliente con el abogado yo no puedo ser abogado de una parte y después defender a la otra si yo tomo un caso termino o me retiro de él pero no me voy a pasar a defender el lado contrario ese es el principio de lealtad honestidad y probidad en las actuaciones no presentar testigos falsos no presentar documentos falsificados alterados truncos o truncados nadie puede estar nadie puede obligar al abogado a presentar pruebas en su contra o declarar contra sí mismo eso está el sindicado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo y aquí hay una violación también a ese principio en las pruebas de paternidad en los juicios de paternidad se obliga como no puede obligar al sindicado al perdón al demandado a quien le están demandando la paternidad a que dé una prueba de ADN hay un principio ahí que lo invirtieron invirtieron la carga de la prueba dice si una persona es citada a dar la prueba de ADN para demostrar la paternidad que se está demandando en su contra y se niega a dar la prueba la muestra para la prueba de ADN porque nadie le puede obligar a uno a declarar contra sí mismo y a dar un fluido corporal que le pertenece entonces pero establecieron una presunción de paternidad si usted se niega a practicarse la prueba de ADN o a colaborar en la prueba de ADN se presume que la persona que lo está requiriendo como que le está declarando que se declare que es su hijo es su hijo se presume la paternidad entonces ahí lo invirtieron y yo creo que eso contraviene este principio que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo habría que ver la constitucionalidad de esa norma y eso está regulado en la ley del organismo judicial en los artículos 208 por ahí en donde sanciona al abogado que interrumpa el discurso de la parte contraria o que presente pruebas falsas truncadas etcétera ¿verdad? ley del organismo judicial ahora aquí hay una gran falta de ortografía y está el ministerio de gobernación dice aprobado con BPQ en el internet por lo menos ni modo ¿verdad? el artículo al que me estoy refiriendo es el artículo obligaciones de los abogados artículo 200 de la ley del organismo judicial guardar lealtad procesar a las partes y al tribunal comportarse en su conducta pública y profesional con decencia honorabilidad y decoro su vida privada y se debe ser compatibles con tales calificaciones alegar por escrito de palabra sin faltar a la verdad de los hechos en contra ni contra las disposiciones legales ¿verdad? y hay una responsabilidad 202 artículo 202 de la ley del organismo judicial los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia culpa dolo descuido negligencia o mala fe comprobadas y el artículo 203 habla de sanciones por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos o por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia será sancionado al abogado las dos primeras veces con multa de 10 a 100 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto sin perjuicio de otras sanciones que pueda imponer el colegio de abogados el tribunal de honor del colegio de abogados en áreas de la adecuada disciplina y prestigio del gremio y contra las resoluciones que decreten multas o la separación del abogado del proceso cabe el recurso de apelación pero si se tratara de tribunales colegiados solo cabe la reposición tal recurso no interrumpe el curso del asunto del trámite esta cuestión será tramitada en incidente y en cuerda separada ahí estamos con un ejemplo de un incidente en donde sancionaron al abogado o lo separaron del proceso porque cometió presentó memoriales en contra de la ley faltando a la verdad o con frases incuriosas por ejemplo insulta a la otra parte en el memorial entonces las primeras dos veces se le pone una multa de 10 a 100 quetzales y la tercera se le separa del caso eso se tramita eso se puede presentar un recurso de apelación si es un tribunal unipersonal pero si es un tribunal colegiado se tramita una reposición que conoce el mismo tribunal y esto se tramita en la vida de los incidentes en cuerda separada es decir que no interrumpe el curso del proceso principal el otro principio es el de economía y celeridad procesal que no se le debe de hacer a las partes incurrir en gastos innecesarios y que el proceso debe ser pronto ¿verdad? la justicia debe ser pronta y cumplida y gratuita no le podemos poner cargas a las partes de que tienen que poner antes se tenía que litigar en papel sellado de valor de 10 100 quetzales cada hoja dependiendo del monto del juicio hoy día se litiga en papel blanco solo hay que poner el timbre forense que es un quetzal por hoja inclusive algunos consideran que la obligación de pedir si la persona quiere ir con abogado que vaya con abogado si quiere ir sin abogado sin auxilio de abogado pues que se presente porque al obligar a las partes a contratar a un abogado les están incurriendo en gastos esto iría contra el principio de economía procesal ¿verdad? ya también también el principio busca que no se demore tanto el proceso y que sea no se le causen gastos a las partes o gastos innecesarios al señalarse los plazos deben realizarse ese es el principio de celeridad el proceso debe ser rápido no vamos a poner una audiencia cada seis meses no vamos a poner una audiencia dentro de 15 días y mucho 8 días para que vaya rápido vaya con celeridad el proceso que la justicia sea pronta y cumplida y el principio de economía que no se esté repitiendo audiencias innecesarias que no se esté haciendo incurrir a las partes en gastos innecesarios copias de los expedientes o presentar mucha prueba mucho testigo sino que se le se hagan se hagan diligencias con economía procesal y si se tiene que anular una parte del proceso que se deje por economía procesal las partes que no están afectas a esa nulidad que se dejen vigentes el principio de preclusión procesal es que así como el canal de Panamá ustedes saben que el canal de Panamá está en dos entre dos océanos de diferente altura entonces lo que idearon los ingenieros que diseñaron el canal entre ellos Fernando de Lesseps que fue el mismo del canal de Suez es que son como piscinas que se van llenando de agua a medida que van pasando de una exclusa a la otra porque hay diferentes niveles si no se iría nada más abrir un canal y pasarían los barcos independientemente de para qué lado van como un océano está más alto me parece que es el Pacífico el que está en más altura que el Atlántico es necesario y además hay montañas es necesario ir llenando como piscinas en donde van pasando los barcos y eso implica que el proceso no puede el barco no puede retroceder si ya comenzó de Atlántico a Pacífico pues tiene que llegar al Pacífico y después pues tomará las otras exclusas para pasar del Pacífico al Atlántico pero no se puede retroceder de una fase que de una exclusa que ya pasó no se puede volver a denar porque ya la exclusa ya está vacía o sea voy siempre para adelante eso quiere decir y no puedo retroceder el proceso y ese es el principio de preclusión procesal una parte una etapa ya concluida ya se presentó la demanda y ya la parte contraria ya la contestó yo ya no la puedo ampliar ¿por qué? porque la oportunidad para ampliar la demanda era antes de que me la contestara no voy a comenzar a ampliar la demanda cuando ya me la contestaron ya precluyó la oportunidad de ampliar la demanda si ya se abrió la prueba me notifican me dieron nueve días para contestar la demanda por ejemplo y no la contesté o ya la contesté ya precluyó el derecho no voy a decir ah mire también tengo estas otras excepciones no ya está precluida la fase de contestación de la demanda se abre a prueba y tengo que ofrecer mis medios de prueba no los ofrecí ya no los puedo ofrecer posteriormente antes de la sentencia mire mire me aparecieron estas pruebas ya precluyó la fase de ofrecimiento de prueba diligenciamiento de prueba dentro del periodo de prueba ahí se tienen que llevar los testigos los documentos los peritos expertos declaración de parte no lo presenté en ese momento yo no puedo decir mire ahora quiero después del periodo de prueba que me oigan más pruebas para eso había un periodo ya precluyó ese periodo vista realizada la vista ya precluyó esa parte y sentencia se dictó sentencia no voy a comenzar a interponer excepciones ampliar la demanda a ofrecer pruebas ya está dictada la sentencia ya precluyeron todas las anteriores etapas procesales y el último es el principio de adquisición procesal y eso es una cosa muy bonita las pruebas no pertenecen a las partes supóngase que yo llevo un testigo y yo creo que el testigo va a declarar en favor mío pero resulta que cuando lo interrogan y él se equivoca o dice la verdad o lo que sea y para termina declarando hechos que me perjudican yo llevé al testigo y al final el testigo resultó que más que ayudarme me perjudicó yo no puedo decir bueno señor juez ¿sabe qué? mejor voy a retirar a ese testigo que yo había ofrecido porque es mi testigo y era testigo de cargo o de descargo o era del actor o de la defensa no el principio de adquisición procesal lo que a mí me dice es que las pruebas no le pertenecen a las partes una vez que se incorporaron al proceso yo las puedo ofrecer yo es mi testigo es el testigo de la parte contraria es mi perito el perito de la parte contraria pero si al final del día el perito admite o dictamina en contra de mis intereses aunque yo lo haya propuesto yo no le puedo decir al juez no ¿sabe qué juez? me voy a llevar a mi perito o mi declaración de mi experto o de mi declaración de mi o yo había propuesto esta prueba de reconocimiento judicial pero al final mejor la retiro la prueba por el principio de adquisición procesal aunque haya sido ofrecida y propuesta por una parte no pertenece a la parte que la promovió sino ya le pertenece al proceso una vez rendida no se puede retirar lo que dice aquí es este principio norma que una de las partes dentro del proceso puede beneficiarse de los actos procesales que realiza la otra por ejemplo la prueba aportada por unas partes al proceso puede en un momento dado ser tomada y apreciada en beneficio de la otra o sea en otras palabras las pruebas no le pertenecen a quien las ofreció y las propuso la prueba le pertenece al proceso la adquiere el proceso una vez incorporada como medio de prueba yo no puedo decir al juez mire señor juez esa era mi prueba mejor saquémosla pertenece al proceso si su testigo vino y lo hundió ya es del proceso si su perito dictamina en contra de quien propuso la prueba su problema si en el reconocimiento judicial se determinan hechos que le van a perjudicar a quien pidió el reconocimiento judicial pues se queda dentro del proceso ese medio de prueba y esos son los principios procesales fue un gusto dar esta clase comprendo que están en examen no la tenían que ver ahorita pero me sentí en la obligación de hacerlo y les voy a subir el documento de el derecho penal del enemigo porque me pareció mi obligación darles a conocer esa postura de algunos juristas en relación a que se está desviando en algunos lugares en algunos países o en algunas circunstancias el derecho y que se le está considerando ya no una parte legítima un ciudadano con derechos de defensa y de ataque sino que se está considerando que si es mi amigo pues lo ayudo y si es mi enemigo lo voy a buscar la forma de condenarlo feliz noche a todos y que tenga un buen examen adiós la forma de condenarlo Gracias.